Durante el marco del Día Estatal de la Protección Civil, el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, recordó que hace 16 años, el 21 de enero de 2003, se registró un sismo que afectó a Colima, lo cual se recuerda realizando simulacros ya que se trabaja en la cultura de la prevención. Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, Peralta Sánchez tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil y fungió como testigo de honor en la firma de convenio de colaboración y coordinación entre la Unidad Estatal de Protección Civil y los ayuntamientos. En los últimos años, la resistencia polimense se presentó con los planes y programas de protección civil que han sido incorporados a nuestra propia cultura. Tal ha sido una de las misiones esenciales de este Consejo Estatal, que es un consejo que se enriquece este león de incorporación desde los ámbitos de los poderes públicos del Estado de los gobiernos federales, de los gobiernos municipales y de diversos organismos y agrupaciones. El mandatario estatal aseguró que la protección civil permite enfrentar con mayores posibilidades de éxito los fenómenos naturales que se presentan de forma continua en la entidad, como huracanes, tormentas tropicales, sismos y actividad volcánica. Es importante recordar que la protección civil exige la participación decidida y organizada de todos los órdenes de gobierno, así como de la propia sociedad, por medio de sus organismos representativos. Es una tarea superior, pues nuestra tarea de protección civil implica la vida y el bienestar de la sociedad frente a una circunstancia extraordinaria. Eso implica también afinar los instrumentos de colaboración y coordinación, identificando con claridad lo que debemos hacer en nuestro ámbito de responsabilidad. En su intervención, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Urzúa Moctezuma, explicó que el sismo del 21 de enero de 2003 enlutó al Estado y puso a prueba la capacidad de apoyo y solidaridad, logrando fortalecernos gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Por ello, los poderes Ejecutivo y Legislativo declararon el 21 de enero como Día Estatal de Protección Civil y se estableció la Semana de Protección Civil con el objetivo de promover la cultura de la autoprotección desde el enfoque preventivo.